Hola que tal, ¿cómo están? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Este pequeño video lo voy a hacer solamente como un pequeño introductorio a lo que hice hace tiempo un video quejándome acerca de una bobada falsa que me había comprado en Ecuador. Y bueno, como ese día estaba como que furioso y todo lo demás, pues salió muy natural el video, mis emociones son mucho más naturales en ese video. Pensé con esa ira seguir haciendo un video introductorio para presentarles el tema, pero la verdad es que me he quedado sin tiempo. Me he quedado sin tiempo y simplemente no lo hice, así que ya pasó varios días desde que eso pasó y bueno, quiero hacer este video como pequeño introductorio. Entonces, quise separarlo porque pensé que este sería un tema aparte. Inicialmente, esos videos en el que muestro mi opinión acerca de esos videos que hice aquí, cogiendo los cargadores y comparando los cargadores para esta Mac. Y va a ser como relleno de otro video que grabé, que me fui al templo de Tohoku, creo, algo así. Y bueno, quería hacerlo como relleno, pero pensé que este tema iba aparte, entonces mejor voy a separar. Ese video a donde me fui al templo de Tohoku, voy a hacer un video así, sin otro, es decir, sin despedida ni nada, porque precisamente se me acabó la batería de celular para variar y el video quedó sin terminar, entonces no pude terminar de grabar el video ni despedirme ni nada. Entonces voy a dejar ese video incompleto, pero lo voy a subir a YouTube. Y este video que estoy haciendo ahorita, voy a ponerle los clips en donde estaba hablando ese día, aquí dentro de mi habitación, y pues lo voy a hacer un video aparte. El video, el tema de ese video es la ignorancia, básicamente eso. Me caga que en Ecuador, y en todas partes, no solamente en Ecuador, pero en Ecuador especialmente porque es la experiencia que yo tengo, o este, como la ignorancia se esparce, se esparce y este, se llega a regar como un círculo vicioso. Lo digo porque, bueno, tomando el ejemplo, este, en Ecuador compré yo un cargador para una mag, que me sé que es la original, y como cuento en mis videos, pues le costó 50 dólares en mi papá, entonces le vendieron como original, siendo una copia más china que mandado a ser, una copia falsa. Cuando vine acá, y compré el cargador original de la computadora, esta, pues, este, y vi como era un cargador original, bueno, me indigné y pues hice los videos que podía hacer. Con eso en mente, este, quisiera hablar que, bueno, si es que eso pasa en Ecuador bastante a menudo, como le había hablado con mi madre, pues aquí en Japón es difícil que, si es que encuentras algo muy barato, pues, pregúntale primero a los dueños por qué está tan barato y te va a necesitar. Entonces, yo recuerdo que una vez nos fuimos a un, nos fuimos a Namba, en Osaka, y un compañero quería comprar un Playstation, un Playstation portable, una PSP, creo que era, un PSP, y este, quería comprarlo barato, entonces nos fuimos a Namba. Encontramos, precisamente, PSP baratos, pero, obviamente, el chico preguntamos y el encargado nos dijo que ese PSP estaba barato porque, precisamente, no venía con cable de conexión para cargar la batería y no venía con memoria, por eso está tan barato, y encima creo que era de segunda mano. Incluso algunos, claramente, se dice ahí, clarito, en rojo y grande, en los apagues que dice, por ejemplo, este PSP está dañado, sirve como para reparación, no sirve para jugar porque ya no funciona, o algo por el estilo. Entonces, por eso es que estaba tan barato, y el, el, el que, el encargado, pues, nos explicó eso, que, porque no venía con memoria y no venía con cargador, entonces, por eso estaba tan barato. Entonces, siempre es bueno, siempre es bueno preguntar, y, y aquí, pues, usualmente te van a decir la verdad, pero me, me cagó eso que te digo que, que me pasó en Ecuador porque mi padre, este, fue a buscar un cargador para esta computadora y le venden por 50 balazos, le venden un cargador más falso que mandan a hacer, por 50 balazos, diciendo que, diciendo que es el original. En Ecuador, incluso, si tú preguntas y dices, disculpa, yo quiero el cargador de la Mac, y dices, disculpa, este es original, sí, 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 es original, no sé qué, no sé cuánto, y te lo venden y te meten el dedo, mintiéndote que es original, ¿por qué? Pues, precisamente porque quieren ganar dinero, no les importa un carajo la satisfacción del cliente, les importa el dinero, con tal de que vendan, ellos ya están, ya están, ya están hechos, no les importa un carajo, simplemente quieren venderte, meterte el dedo y venderte el producto y conseguir el dinero. Entonces, eso parece que le dijeron a mi padre, y dice, sí, 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 el original, el cargador Magda, la Magda, porque no sé qué, le vendieron por 50, porque es caro, es caro, y no duró ni siquiera un año, entonces, creo que muchas de esas cosas que estoy diciendo ahorita, van a verse en los videos que hice, en los clips que voy a poner ahorita, ese video que hice anteriormente, entonces, me parece, me parece pésimo, porque usualmente aquí si preguntas, pues te van a decir, ¿sabes qué? Este PSP está dañado, no viene con cable ni batería, por eso está tan barato, ¿quieres comprarlo? Entonces, obviamente, es de tu parte, es bueno de tu parte preguntar primero, igual te van a decir la verdad, aquí en Japón, pero en Ecuador, pues bueno, ya te digo, pasó que no, y eso es normal, como que en Ecuador, que te digan, sí, sí, original, que no sé qué, que con tal de venderte, pues, te meten en las mentiras más grandes, en cambio aquí en Japón, y lo comenté bastante indignada con mi madre anfitriona, y ella me comentaba, sí, es que es, en Japón aquí la gente tiende a confiar entre ellos, porque la gente es honesta, se dice la verdad, no se ocultan muchas cosas, este, pero pues en Ecuador, se te meten el dedo, ¿qué fue eso? O sea, te lo meto en rico y, bueno, la ignorancia, y es precisamente por la ignorancia, porque yo no sé, yo no sabía cómo un cargador original de la MacBook luce, cómo, ay, perdón, este español, cómo luce un cargador original de la MacBook, yo no sabía, otra vez, yo no sabía cómo luce un cargador original de la MacBook, entonces cuando mi padre me trajo el cargador falso, que supuestamente es original, y digo, ay, abacán, parece, no, parece, pues, original, pues yo no sabía cómo es original, ahora, yo vengo acá a Japón, compro el original y compro, y es que maldita sea una maldita copia falsificada, que al final lo barato sale caro, bien, dicen que al final lo barato sale caro, y bueno, entonces eso fue lo que pasó, y por eso digo que el tema de hoy es como que la ignorancia, porque el vendedor, con tal de venderle a mi padre, este, el cargador le dice que sí, que es original, que no sé qué, y le mintió a mi padre, eso es su ignorancia, le mintió a mi padre, porque mi padre es ignorante, fue ignorante en ese momento porque él no sabía, o sea, nosotros no sabemos, cuando vamos a, es la primera vez que nosotros tenemos una de estas cosas, y encima está regalada y bien vieja, como pueden ver, y nosotros no sabemos cómo volvernos por esos ámbitos, entonces, este, el vendedor, pues, usualmente los vendedores de Ecuador se ponen sus tiendas ahí, y no saben un carajo de lo que están vendiendo, tengo una experiencia en Ecuador, esto se va a ir para largo, tengo una experiencia en Ecuador que una vez estaba yendo, estaba en Quito por el recreo, sin mal no recuerdo, era en la zona de tecnología, en una tienda llamada Point, y habían unas chicas buenorras, siempre venden las chicas buenorras en Ecuador, este, repartiendo papeles, creo que era por navidad, no me acuerdo qué, repartiendo papeles, y este, la chica, la chica, pues, se me acerca y me dice que por la compra de, por la compra de no sé qué, nos daban una memoria de 64 megabytes, yo, ¡64 megabytes! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡64 megabytes! ¡Carajo, que ya hemos avanzado más! La tecnología ha avanzado demasiado rápido, ya no, creo que es prácticamente imposible encontrar una memoria de 64 megabytes, y la chica, pues, estaba muy segura de lo que estaba diciendo, tan segura que se nota tanto su ignorancia, porque simplemente les importa trabajar, les importa trabajar, aunque no estén bien informadas del tema, entonces, como que ya, ¡64 megabytes! Y cuando le hizo más preguntas, estaba buscando específicamente una computadora, una computadora i7 de última, de procesador i7 de última generación, y si es posible que no recloquen y todo, eso no van a saber, o sea, no saben, o sea, y es lo que, y es lo que, lo que me caga, porque precisamente, o sea, uno va supuestamente a esas tiendas a buscar cosas muy específicas, o al menos yo, soy bien quisquilloso con esas cosas, antes de comprar cualquier cosa, lo que sea, yo coge y me informo como si no hubiera mañana, para tomar una decisión, soy así de selectivo, y, bueno, a veces me odio a mí mismo por ser así, y, bueno, mi odio también se transmite a los demás, entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez yo quería un Nexus 4, cuando estaba recién salido, pues, en Ecuador, y no había. Es lo que me caga también, porque hay veces que yo quiero algo muy específico, porque quiero para fines específicos, y en Ecuador simplemente no hay los aparatos que yo quiero, entonces, por ejemplo, en ese entonces no había el Nexus 4 nuevo, en Ecuador, este, ay, no quiero caer en la cara, no había el Nexus 4 nuevo en Ecuador, entonces, solamente había usado, entonces no había el Nexus 4, me acuerdo que también si quiero en Ecuador, pues, una tarjeta NVIDIA, y te tengo una NVIDIA GTX 900, o una NVIDIA GTX Titan Z, o alguna cosa así, no va a haber, en Ecuador no hay, y lo peor es que los vendedores, este, no traen, y, y aunque les preguntes, no saben, me acuerdo que mi computadora, este, la primera versión de mi computadora i7, vino con una tarjeta NVIDIA, precisamente, sí, pero me vino con una, con una, yo quería una NVIDIA GTX, whatever, lo que sea, pero ellos decían, sí, 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 tarjeta NVIDIA es, tarjeta NVIDIA es, ya solamente porque ven la caja, sabían que es NVIDIA, pero no, no sabían que no era una GTX, me acuerdo que esa computadora me vino con una NVIDIA, simplemente saben la capacidad, sí, es una NVIDIA de, 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 de dos, de dos, a ver, ¿cómo es? ¿de dos gigas? sí, sí, NVIDIA de dos gigas, así, de, de, no sé qué, solamente saben la capacidad, pero yo en verdad necesitaba una tarjeta NVIDIA GTX, o lo que sea, porque estaba buscando y no hay, entonces ellos no saben, los vendedores no saben lo que están vendiendo, ¿a qué tipo de personas les están poniendo a administrar tiendas? ¿a qué tipo de personas les están poniendo a administrar tiendas de, de las cuales no tienen ni idea de lo que están vendiendo? simplemente por vender, pues te dicen y te meten el dedo, y es precisamente porque nosotros somos ignorantes, porque nosotros, este, asumimos, bueno, al menos yo asumo que cuando yo voy a una tienda y el que está vendiendo tiene que al menos tener una idea de lo que está haciendo, lo que está vendiendo, o lo que sea, esto, entonces yo, en mi ignorancia, yo voy allá, por eso es que precisamente me, me informo antes de cualquier cosa, este, para ir allá más o menos con un, con un, con una oleada de conocimientos, sabiendo lo que voy a buscar y para qué lo voy a buscar, y con qué propósito, voy a la tienda y el man, noto enseguida la ignorancia, digo, oye, oye, disculpa, tienes tarjetas, primero empiezo por lo fácil, digo, tarjetas Nvidia, y después dices, sí, tarjetas Nvidia, ya, quiero una GTX, lo que sea, no sé cuánto, mmm, sí, hay de 2 gigas, eso no te pregunté, te pregunté si tienes el modelo GTX o lo que sea, entonces quedan como que, o sea, sí, o sea, Nvidia tengo, pero de 2 gigas nomás, y la caja puede decir claramente, puede decir claramente GTX o lo que sea, entonces mi primera generación de la computadora i7, me vino con una, con una tarjeta SOG, SOG, SOGIS, no era GTX, era SOGIS, pero, pero bueno, así más o menos, entonces yo con mi ignorancia, voy a una tienda, y el vendedor, se aprovecha de mi ignorancia, para venderme lo que, lo que le convenga a él, lo que es más o menos lo que yo estoy buscando, porque no les importa el carajo, la satisfacción al cliente, y simplemente se interesan por ellos mismos, entonces, se toman ventaja de mi ignorancia, mierda, es español, se aprovechan de mi ignorancia, este, me venden algo que, no es precisamente lo que yo busco, ellos ya obtuvieron su dinero, y hasta ahí, entonces, con lo que le pasó a mi padre, el vendedor le dijo que el cargador, era supuestamente original, luego mi padre, como bueno, era ignorante, pues, me trajo, y me dijo, me dijo a mí también, este, a mí me dijeron que es el cargador original, entonces, este, yo después, este, me tragué la mentira, porque yo también era ignorante en ese entonces, me tragué la mentira, y confié en mi padre, supuestamente que era el cargador original, y vengo acá, y me doy cuenta de que no es el original, entonces, eso es así como, más o menos, la ignorancia va, este, la ignorancia va haciéndose un círculo vicioso, y es lo que más me caga, porque precisamente, o sea, es otro de los factores a los que, de los que, a los que ayuda a que los ecuatorianos, no seamos tan mal llevados, no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, entonces, ese es un problema, es un problema bastante grande, creo yo, entonces, hay que empezar así a mejorar, y, bueno, creo que el mejor, la mejor mejora que podemos hacer, es empezar a cambiar uno mismo, el problema es que, empieza, si empezamos, si empieza a cambiar, por ejemplo, yo mismo, y trato de, bueno, ser amable, y todo lo demás, pues, es difícil, porque, por otro lado, incluso, si trato de ser amable, o trato de, de, de sobresalir, pues, en mi, en mi, en mi huevada, digamos, vendiendo, vendiendo en una tienda, o lo que sea, pues, empieza la gente a aprovecharse, pero la verdad, si me gustaría, pues, por ejemplo, si tengo una tienda de electrónicos, pues, ponerme a ver, ponerme a revisar, más o menos, qué es lo que estoy vendiendo, entiendo que hay situaciones, en las que, por ejemplo, yo, yo soy el dueño de la tienda, pero tengo que dejar a otra persona a cargo, porque esa persona quiere trabajar, y tengo que salir, alguna cosa así, yo entiendo, pero incluso así, pues, al menos, informarse un poco, antes de, antes de esparcir la ignorancia por todo, por todo el país, o por todo el planeta, entonces, quería hacerles saber eso, entonces, por eso el tema de hoy es la ignorancia, lo mismo pasa, por ejemplo, también con los rumores, este, una persona, este, empieza a, empieza a decir algunos rumores, que no tienen como que fundamento, alguna cosa así, pero la gente, por ejemplo, no solamente en Ecuador, pero estoy hablando, ya te digo otra vez, en Ecuador, por mi experiencia, este, la gente no se fundamenta, y simplemente esparce el error, simplemente, eh, lo, lo corre, y la ignorancia corre, pues, esa inseguridad de, de no tener fundamentos, pues, corre, y simplemente la gente lo da por sentado, sin investigar, sin, este, ir a la raíz, ni nada de eso, entonces, la ignorancia, por rumores, la ignorancia aprovechándose de las demás personas, la ignorancia aprovechándose, de la ignorancia de los demás, entonces, ignorancia por doquier, ya he estado hablando, ya he estado hablando por cuarto de hora, y los otros clips todavía no los pongo juntos, así que, vamos a ver que tan largo sale este video, el tema de hoy, la ignorancia, y, mi, o sea, yo, mandando a la verga por, lo indignado que estaba en ese día, muchas gracias por, este, muchas gracias por seguirme, no sé si es que me despedí en esos clips, pero igual, me despido aquí también, los dejo con los clips, muchas gracias por, eh, ver todos mis videos, y espero poder seguir compartiendo, este, un poco de Japón, con, con usted, a falta que llegue mi batería, mañana me llega, espero que funcione, ah, muchas gracias otra vez, yo soy Byron941Japón, y, continuemos, continuemos, bueno, en vista de que, se me, acabó la batería, y se volvió a hacer, este maldito celular, y la maldita batería, volvieron a ser de las suyas, en mi viaje, al templo de Tohoku, pues, no pude grabar mucho, entonces, estuvo súper bonito, y en verdad, los árboles son rojos, pero nada, nada gano, y nada hago, contándoles, simplemente lo que vi, y como la pasé, así que, hay que, ver para creer, así que, bueno, ya no hice el video, pero les compartí, les grabé un poco, para rellenar un poco el video, si les aviso, esto es relleno, al menos tengo la cortesía, de avisarles, que esto es relleno, ah, hoy fui a, a Osaka, y a un Tabejaodai, Tabejaodai es todo lo que puedas comer, este, durante una, una, una cierta, una cierta cantidad de tiempo, entonces fui, y este, nos costó, a cada uno, nos costó 17 dólares, aproximadamente 17 dólares, y puedes comer todo lo que quieras, dentro del restaurante, este, por una hora, nos dieron una hora para comer, obviamente, les hubiera grabado, y todo lo demás, pero no puedo, porque la batería no me da, voy a, voy a tratar de comprar una batería, lo más rápido posible, o un celular nuevo, que se yo, no tengo dinero, soy pobre, pobre, bueno, entonces para rellenar, otra vez para rellenar, este, les había dicho que esta cosa, ya no la puedo utilizar, y me he visto un poco más limitado, porque precisamente el cargador, o sea, esta caca de aquí se dañó, y, entonces, esto dejó de funcionar, se supone que el foquito, este foquito de aquí, no sé si lo ven, ese, ese puntito de aquí, se supone que debería, ese, ese puntito de ahí, debería prenderse tomate, si es que está cargando, y ver si la carga está lista, pero dejó de funcionar, así de la nada, este me traje de Ecuador, entonces, este es un, uno de los cargadores, y, bueno, me fui a Osaka, a Shin Saibashi, y compré uno nuevo, está así de paquetes, y el unboxing, el mega unboxing, de, de un cargador así, entonces, voy a abrirlo con ustedes, y espero, espero simplemente que funcione, esta, esta computadora es tan vieja, bueno, entonces, vamos a ver, espero que funcione, lo que puede haber pasado, es que, haya hecho mal la compra, y bueno, este, no funcione, después de que lo conecte, entonces, incluso ya me dieron, el recibito, y todo lo demás, aquí está, porque es una tienda, de Apple oficial, es el Apple Store, Apple Store, o sea, ahí había un montón, de personas, este, con el, con el iPhone, todo demás, un montón de personas, en el Apple Store, es una tienda oficial, en Ecuador tenemos algo, no tenemos, no tenemos Apple Store oficial, tenemos como que revendedores, que no es lo mismo, pero bueno, y solamente por, creo, creo yo, que simplemente por el hecho, de decir, de la manzanita, me cobraron, el ojo de la cara, por uno de estos cargadores nuevos, este, no se ve, ahorita no se enfoca, pero está, este, el, esto me costó como, 100, 10, 10, 10, 260 yenes, como que 102 dólares, wow, bueno, ahí lo tiene, esto de aquí también compré, por si acaso, quiero comprar una batería por Amazon, para ser seguro, de que voy a comprar una batería, original, para reemplazar la batería, de este maldito celular, este, 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 este celular, y bueno, antes de arriesgarme, quiero, este, primero, probar a ver si puedo comprar algo, con estas tarjetas, porque como no tengo tarjeta de crédito, ni de débito, para aquí en Japón, y Amazon se necesita usualmente, una tarjeta así, pues, también venden, también venden estas, estas tarjetas, que te serviría, más o menos, como que para comprar, y ya pues, te quiero probar a ver si puedo comprar algo, y si es que me llega, pues, frescaso, este, algo, algo, algo interesante, acerca de las, de las tarjetas de Amazon, o de Amazon en general, es que, es un poquito diferente, parece, como que el Amazon de aquí, de Japón, como el Amazon de Estados Unidos, en el Amazon de Estados Unidos, tengo entendido que te acepta como vouchers, o obviamente tarjetas de crédito, de débito, Visa, Mastercard, o lo que sea, y obviamente en Ecuador no tenemos Amazon, pero, este, si tienes una tarjeta internacional, pues puedes comprar en Amazon, y te mandas a una casilla postal de Miami, y en Miami te llevan a Ecuador, o alguna cosa así, este, pero, mi punto es que, en el Amazon de Estados Unidos, este, necesita pago electrónico, o ficticio, con tarjetas, o con vouchers, o lo que sea, o también con tarjetas de regalo, como estas, ya, eh, pero, parece que, bueno, como Japón es un, es un país que se mueve bastante dinero, y las, el uso de tarjetas de débito, o de crédito, están todavía en sus pañales, pues, es una sociedad que tiene, se mueve mucho con el dinero en mano, dinero en mano, entonces, este, hay algunos productos que, que tú compras, en Amazon, parece que debe haber alguna opción para saltarse el paso de tarjeta de crédito, o alguna cosa, en la tienda de internet de Amazon, para que te saltes el paso de tarjeta de crédito, y todo lo demás, y, y compres simplemente sin dinero, sin meter el código, sin nada, 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 vos coges, te registras en Amazon JP, ah, vale recalcar que, eh, hay que registrarse en Amazon.com.jp, que es diferente a la Amazon.com, o a la Amazon.co.uk, o a la Amazon de España, o a la Amazon de Francia, o a la Amazon de cualquier país, son servidores diferentes, así que hay que registrarse en una cuenta diferente, por cada uno de los Amazons que tengas, yo ya tenía Amazon en Estados Unidos, y me tocó, me tocó volver a hacerme una, una cuenta en Amazon.co, junto a Kotape, porque no es lo mismo, es diferente, entonces, si ya tenías una cuenta, digamos, en Amazon.com, o punto Estados Unidos, eh, punto com de Estados Unidos, o uka, punto co, punto uka de Reino Unido, o de Francia, o lo que sea, o de España, eh, la cuenta que tengas en ese, en, hecha en ese Amazon, no te va a servir para Japón, en este caso, entonces tienes que crear otra cuenta nueva, entonces, este, te vas a tu cuenta de Japón, de Amazon de Japón, y compras lo que sea, y te, intentas saltarte la opción de pagar con tarjeta de crédito, o con tarjeta de estos, y solo compras, y cuando, eh, ese producto, ese producto llega a tu casa, tú le pagas al que te, al que te, tú le pagas al que te, trajo el producto a tu casa, entonces, como es una sociedad que se mueve mucho dinero en mano, pues, esa opción es posible, pero creo que en Estados Unidos no es posible, o sea, tienes que hacer el pago electrónico, antes de recibir tu producto, porque ellos no van a recibir, los que te entregan, no van a recibir ningún tipo de dinero de tu parte, pero parece que aquí en Japón, bueno, es una sociedad mucho más honesta, y, tienen, es una sociedad de dinero en mano, entonces, eh, se puede usar ese sistema, de que la persona que te trae el producto, que compraste, porque no habías más pagado, legalmente, el producto, eh, más bien, se podría decir, este, cuando ordenas el producto, no lo compras, ya te digo, porque no haces ningún pago, ni con tarjeta, ni con el código de esto, ni nada, este, ordenas el producto, te lo traen a la casa, y le pagas a la persona, que te trajo el producto, y, bueno, creo que ahí se concretaría la compra legalmente, entonces, quiero hacer la prueba, este, pero, quiero hacerla otro, otro día, porque, para no extender mucho más el video, y ya pues, veamos a ver qué pasa, ok, ya me decidí ser el plástico, y voy a ver si puedo hacerlo, ah, no, no voy a poder hacerlo con una sola mano, a ver, a ver, empujemos, ah, un segundo, ya está, bueno, supongo que son las instrucciones más o menos sencillas, de cómo conectar, se conecta, y ya, con suerte, esto podré utilizar en Ecuador, cuando, cuando pues termine, no, o sea, porque el video ya no funciona, y esta bobada creo que me costó 50 dólares, caro, esto me costó el doble, pero bueno, tiene la garantía de Apple, pues supongo, alguna cosa así, no sé, si esto viene así, entonces corto, y, ¿no? así que este es el original, alguna cosa así, este conector, este conector verde de aquí, no estoy seguro de que para qué, debe ser para tierra, porque en Japón no tiene ese conector de tierra, pero bueno, con todo tiene dos conectores aquí, y entonces servirá también en Ecuador, bueno, y ese es el unboxing de un cargador, esperen, que voy a ver si es que funciona, ¡debe funcionar! ok, a ver, conectemos, y ahí está, vamos, ok, esto de aquí va a conectar esa cosita cuadrada, Entonces, un segundo Ok, este, esto venía así Este Empatado Metido, ahorita lo voy a sacar Y me doy cuenta de que Oh, miren que bonito brilla No, no es que esté No es que esté así súper embelezado en esto Pero ya les voy a mostrar que es lo que yo tenía de cargador Y ahora creo que más o menos me doy cuenta de que Por qué carajos ya dejó de funcionar Ok, entonces eso es para conectar directamente Esto aquí es para conectar directamente A la fuente de corriente Creo que estoy diciendo cosas demasiado Obvias, pero bueno Para conectar directamente a la pared Pero también viene con un cable, con ese cable que acabo de conectar ahí Que viene así Y viene también con una Termina de la misma manera Para que tenga un poco más de alcance ¿Ya? Entonces voy a meter esto aquí Ok, ya está Ya lo conecté Y esta cosita también está súper nueva Y tiene una tapita de plástico Lo voy a sacar Vamos, la habilidad con dos dedos Ya está Ya está Vaya ¿Esa la tapa? Y ya pues pongamos esto de alguna forma en el suelo o algo Para ver si funciona Vamos, espero que funcione Espero que funcione Tiene que funcionar ¿Cómo le pongo? Tiene que ser así Tiene que ser así porque el cable de internet Tiene que ser así porque el cable de internet Está justo por debajo ¿Quién carajos diseñó esta computadora? Sí, funciona Excelente Excelente Maldita sea Entonces ¿Qué carajo fue lo que me vendieron? ¿Qué fue esto que me vendieron? Maldita sea Mira, porque esto se sale nomás Este El conector ese del cuadrado El cuadrado Es duro de sacar Necesité las dos manos Es duro de sacar En cambio esto Esto se sale así Con un dedo puedo hacerlo ¿Se ven? ¿Y qué carajo me vendieron? Esta mierda de aquí es de plástico El cargador ese es de metal Como ustedes mismos acaban de ver Esa cosita brilla Y es de metal Eso Agarra duro Pero esto es de plástico Aquí claramente dice Aún no se puede leer Pero dice Replacement AC Adapter En cambio acá abajo dice Acá abajo dice ¿Dónde está? Dice Dice Adaptador de poder MagSafe de 60 watts 60W MagSafe Power Adapter ¿Qué carajo fue lo que me vendieron en Ecuador? Me vendieron Y a mí no A mi padre Le vendieron Un Cargador De reemplazo Barato Que no duró Mucho tiempo Así todo de plástico Todo de una caca Claro Y por 50 dólares Que es un robo Por algo así de falso Lo cual Abunda en Ecuador Las cosas falsas Mientras vengo acá Y me dan el original Esto es original Bueno Estoy muy alegre De que ya Funcione La batería Este cargando Y si nunca Les Les mostré Una vez Les había explicado Pero Como nunca Les expliqué Cómo carajo Suena esta caca Vieja Cuando se prende Ahora la van a escuchar Quiero meter bien El celular Para que se escuche Bien Lo que quiero Que escuchen Oyeron Eso Eso Así suena Cada vez Que lo aprendo Y está En la verga Está roto Por aquí Está abierto Por acá Esto aquí También está roto Está levantado Y todo Una caca Así Pero igual No tengo que acomodar Con estas cosas La vida del estudiante Internacional Pero bueno Ya tengo computador Ah También así Me empaquetaron Bueno Con la fundita De Apple Y toda la huevada Ya quisiera Es que Es que en Ecuador Si necesitas algo De verdad Tienes que mandarte a traer Porque en Ecuador No hay Maldita sea No Bueno Ya tengo computadora Espero que en otro video Les pueda explicar Más o menos Cómo funciona esto De la tarjeta de Amazon Que tengo Que tengo aquí La tarjeta de Amazon Entonces Espero poder compartirles Bueno Ok Me piqué Tanto Con este tema Me voy a picar O sea Me dejó Una pica De hijo de putas O sea Estoy indignadote Porque Cómo O sea Es que en Ecuador Abundan las cosas falsas O sea Bueno No es que Japón Este libre de cosas falsas Pero es más difícil Conseguir cosas falsas En Japón Que en Ecuador En Ecuador Te venden cualquier huevada Y te inflan el precio No tengo idea De dónde carajos Compró mi padre Esto Por 50 dólares Solo porque Ser de la maldita Por ser de la maldita Compañía de la manzana Pero ciertamente Acabo de fijarme En alguna diferencia Y esa huevada Es falsa Falsa Ok Y empecemos con las diferencias Este Déjame ver si es que Puedo encontrar alguna diferencia Aquí también Un segundo 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ok Entonces primero En ese conector de ahí No note mucha diferencia Pero si me pongo Mierda Ya lo moví Pero si me pongo Si me pongo bastante Este Si me pongo bastante Quisquilloso Pues seguro Que le voy a encontrar diferencia A ver Empecemos Primero ¿Cómo reconocer Si es que esta globada Es original Original de Apple Porque carajo Esto me vendieron Como si fuera original Yo ignorante Pues que Es que yo no Yo no utilizo Apple Yo no utilizo cosas de Apple Entonces yo ignorante Me la tragué Funcionó por un tiempo Pero Dejó de funcionar Parece una réplica china O no sé De qué parte No es por despreciar A los chinos Pero esto es una réplica Entonces primero Este No se ve en el video No sé Ah Pero así les puedo mostrar Más o menos Si ven aquí Esta cosa de aquí Tiene el sello de Apple Tiene el sello de la manzana Y no simplemente Es el sello puesto Sino Está grabado Lo puedes sentir Con tu dedo El sello de Apple Primero Segundo El color de los cables Es diferente Noten el color Así este Más o menos Como que gris Pero es un gris Más blanco que gris Y comparen con el color De este cable Que es gris Gris mal plan Gris feo No quiero hacer sombra Para que vean Más o menos Como es Si ven La diferencia De color gris No se ve muy bien Pero A los ojos Se ve muy 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 diferente Este gris De los falsos Es más oscuro Primero El logotipo Según el color De los cables Aquí Esto de aquí Es un poco diferente Esto parece como Que un poco más resistente Mejor hecho Esto en cambio No parece muy resistente Que digamos Entonces Esto obviamente No tiene el logotipo Si lo hago a contraluz Este Podrán ver Que es totalmente plano Esto no tiene el logotipo De Apple Por ninguna parte Por ninguna parte Este si Este Otra cosa Aquí Este Ya les digo Que aquí Que aquí Dice Dice Aquí Aquí dice 60 watts Max Power adapter Este Diseñado por Apple En California Todo es en inglés ¿No? Este Armado en China Y todo lo Esto aquí Tiene letras Aquí también Tiene letras Este Y Eso Por otro lado Por otro lado La réplica Dice cosas diferentes La réplica dice Adaptador De Adaptador Reemplacement AC adapter Adaptador de corriente alterna De reemplazo Lo cual No dice ahí Incluso creo que El color de las letras Es diferente Bueno Si le quiero buscar diferencias Voy a encontrar full Así que Si Parece que La réplica El color de las De las letras Aquí es un poco más diferente Un poquito más claro Un poquito mejor pulido Se nota mejor la calidad En el original Que en la En la falseta El La tinta Como que tiende más a borrarse La tinta Tiende más a borrarse No se ve en el video Pero la La tinta Tiende más a borrarse Está más borrona Y es la tinta más oscura Este Y Y precisamente Dices No dice No dice 60 watts 60 watts Max safe power adapter Dice Replacement AC adapter Tranquilamente puede confundirse Con una réplica Esta es una réplica Y no está el logotipo de Apple Por ninguna parte Justo debajo Justo debajo Del original Ya les digo Donde dice Donde dice 60 watts Max safe adapter Dice Diseñado por Apple En California Y armado en China Mientras que aquí No dice nada Aquí dice simplemente Adaptador de corriente alterna De reemplazo Replacement AC adapter Y eso es todo Te dice información Obviamente De la De la De la De la compañía Y Es el Y aquí En la falseta Es el único lugar En donde Tratan de amagar O sea como que Engañarnos Como que encamarnos Huevadas Y poner Un montón De logotipitos Aquí Mientras Y este es el único lugar En donde encuentras texto Y hay información Acerca de la De la De la corriente Y todo lo demás Es el único lugar Si le doy la vuelta Aquí no hay nada Aquí no tiene el logotipo Aquí tampoco hay nada Y atrás aquí Tampoco hay nada Por el contrario El logo El adaptador original Tiene Aquí Dice Adaptador de poder Max safe De 60 watts Este Con las advertencias Y todo Aquí tiene dos Estos Dos son indicadores De texto Después Tiene acá El montón De certificaciones Que esto Si Da Como que Este Como que Una sensación De seguridad De que esto Es el original Tiene obviamente Logotipo Y bueno Aquí tiene Entonces el original Tiene como que Uno, dos, tres O sea cuatro Uno, dos Tres, cuatro Compartimientos de texto Mientras que O bueno Si lo que ves Por otro lado Tiene Uno Y dos lados De texto Mientras que El falseta Solo tiene Un lado De 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 texto El resto Está vacío No tiene Logotipo Siento que Es más Liviano Bueno Es imposible Graficar Con el Con el Con el Con el video Pero Pero es Esto Esto Está Mucho Más Liviano Esta Es pesada Es mucho Más Pesada Mucho Mucho Más Pesada Esto Es Liviano Comparen Los colores Este Gris Este Gris Con Este Gris Es exactamente El mismo Pero si Traigo el otro Es un poco Más Claro Y aquí También Encontré Un par De Diferencias Aquí Se puede Ver Muy Claramente Empecemos Este Es el Falseta Entonces Está Visto Que Trataron De Como Que Poner Los Tornillos Y Todo Y Este Es el Falseta Y Miren Bien El Color Esperen Un Momento Voy A tratar De Zafar Esta Cosa Para Que Para Que Vean Más O Menos A Que Me Refiere Ok Creo Que Ahí Estoy Más Cómodo A Ver Vean Los Colores Ya Les Digo Esa Cosa Es de Metal Y Brilla Ah Miren Si Ven Refleja Y Toda La Gobada Y Es Material De Verdad Y Tiene Como Que Incluso El Parece Que Es El Número De Manufacturación De Es El D3 95 29 30 49 K DJ 98 BK Osea Tiene La Gobada Loco Ese Es El Original No Tiene Tornillos Y Tiene Un Texto Aquí Que Que Dice Déjenme Ver Bueno Este Tiene un Texto Que Dice Hecho En China Obviamente Pero Una Cosa Es Hecho En China Y Otra Cosa Es Falseta Y Aquí Dentro No se Es Que Le Ven A Contraluz No No Se Ve Solamente Se Ve Con Los Ojos Pero Adentro Adentro Aquí Aquí Adentro Hay un Número Grabado Es El Número 300 Este Es Muy Difícil De Ver Es El Número 3 3 3 3 1 5 5 Es Es Difícil Verlo Incluso Con tus Ojos Pero Con la Cámara Es El 3 3 3 1 5 Y Tiene Texto Aquí Y No Tiene Tornillos Y El Color Es Diferente Este Es Exactamente El Mismo Color Este Es Un Color Diferente Si Ven Mierda Igual Es Falso Si Si Ven El Color Es Extremadamente Diferente Y El Falso Tiene Tornillos Y No Dice Nada Este De Ahí Obviamente No Debe Tener Ningún Tipo De Grabación Si No Tiene Ninguna Grabación Aquí Dentro Este Y Ese Pues Si Tiene Texto Tiene Una Grabación Original Es Un Color Clarito Más Azuladito Más Más Azuladito Más Gris Más Blanco Esto Si Original Brilla El Falsete Es Plástico El Original Brilla O sea Brilla No Como Que Refleja Porque Es De Metal Si Ven Lo Aquí Dentro También Esta Bobada De Aquí Es De Plástico Y Opaco Y Toda La Caca Así Horriblísimo Tiene Aquí Dentro Es Igualito Miren Aquí Tiene Una Grabación Esta Es Una Grabación Un cuadrado Grabado Y Está El Número De Serie Esto No Tiene Solo Tiene Cuadrado Grabado Nada Más No Tiene Número De Serie Y Esta Es Falseta Porque Es De Plástico Y Aquí Dentro Igual Debería 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 Ser El Si Si Ven Me Cago En La Puta Madre Que Fácil Que Es Encontrar En Ecuador Malditas Cosas Falsas Por Precios Infladísimos Y Peor Ahora Que Como Me Han Contado Hasta La Crisis Ahora El Falseta Este Es El Conector Falseta Solo El Conector Falseta Es El Adaptador Original Pero El Conector Falseta El Conector Falseta Es Mucho Más Grande Más Grande Entonces Ese de ahí Debe ser chiquito Para ese de ahí Veamos a ver Precisamente Este es el Conector Falseta Ya ven No tiene Logotipo De Apple Y Este Es El Conector Original Y Precisamente El Conector Le es Más Pequeño Al Que El Adaptador Se Ve Está O sea Se Siente Con tu Es Diferente Es Chiquito El Conector Original Chiquito Además Como pueden Ver El Colores Diferente Esto No es Blanco Esto Es Más Blanco Más Clarito Más Bonito Que Este Que Este Color Gris Así Esto Por el Otro Lado Es Diferente Si Ven Se Se Nota Incluso Si es Un Video De Muy Baja Calidad Se Nota La Diferencia Se Nota Diferencia De Color Este Es Como Que Gris Y Este Es Como Que Blanco No Puedo Creerlo Pero Bueno No Puedo Creer Que Cae En El Engaño Pero Es Que Yo No Sabía Como Luce Un Cargador De Apple Por El Computador Yo No Sabía Y Ahí Lo Tienen Falseta Original Repasemos Original Logotipo Grabado De Apple Dos Cajas De Dos Cajas De Texto Una Dos Con Los Logotipos Grandes Con Logotipos Grandes Logotipos De Certificaciones Grandes Y Ya Pues Y Aquí Tiene Que Decir Adaptador Max Save De 60 Adaptador De Que La Falsificación Que Es Un Poco Más Gris El Color De Los De Los Cables Es Un Poquito Más Este Es Más Más Blanco Que Gris Es Más Blanco Que Gris Es El Fals Dice Ese Es El Original Más O Menos El Original Es Pesado Pesa Un Poco Ya Y Ah Ya Le Se Que Los Conectores Y Este Este De Aquí Dentro Tiene Que Ser De Metal Con Un Cuadrado Grabado Ahí Dentro De El Número De Serie Ya Ven El Falseta No Tiene Logotipo El Color De Esto Es Más Gris Más Gris Que Blanco Solo Tiene Un Lado Solo Tiene Texto Por Un Lado Y El Color Esto Es Un Poco Más Oscuro Si Ven Ya Ya Les Mostré Pero Para que Comparen Otra Vez El Color Ya ven Es Diferente Y No es Porque Estoy Haciendo Sombra Verdad Es Exactamente Es Muy 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 Diferente Y Perfecto Ya Entonces El Original Tiene Esta Cosa De Metal Que Brilla El De El Falseta No El Falseta Es De Plástico Aquí El De Falseta Solo Tiene Un Lado De Texto Y Y Ese Lado De Texto Dice Simplemente Adaptador De Corriente Alterna Replacement AC Adaptador Adaptador De Ac O De Corriente Alterna De Reemplazo Los Logotipos De La Certificación Están Pequeñitos Y No Tienen Texto Por Ninguna Otra Parte El Texto Es Un Poquito Más Negro Más Oscuro Que El Original El Original Es Este Más Claro Color Mucho Más Amigable Obviamente Y Respecto Los Conectores Este Es El Falseta El Falseta Tiene Cuatro Tornillos Y Aquí Dentro Este No Tiene Nada Grabado Simplemente Es Plástico Y Es Obviamente Color Diferente Es Un Color Diferente El Original No Tiene Tornillos Y Tiene Textos Aquí Dentro Y Aquí Dentro Tiene Un Texto Grabado Es El 3315 Y Obviamente Entonces El Bueno Eso No El Falseta Es Bien Liviano Muy Liviano Demasiado Liviano Así Que Si Es Un Punto Liviano Más O Menos No Se Confíen Este Ya Que Más Y Y Eso Incluso Ah La Forma Diferente Es Que Si Quiero Buscarles Diferencias Pues Hay Full Dense Cuenta ¿Cuál Es Más Delgado? Este O Este Este Es Más Delgado Más Delgado Si Ven Este De Aquí Es Grueso Delgado Grueso Delgado Color Diferente Entonces Esto Es Más Delgadito Déjenme Que Los Paro Para Que Los Comparen Excelente Excelente El falseta es un poco más grueso que el original Sí, el falseta es un poco más grueso que el original, si ven Y por eso ha sido que los conectores Que el conector original El conector original le queda chiquito al falseta Y el conector falseta le queda grandote al original Bueno, y así es más o menos lo que me he podido dar cuenta De cómo carajo se diferencia un conector falseta Inflado de precio con el original Ciertamente me queda con el original, maldición Este, ya Eso es un par de puntos Lo siento, estoy demasiado indignado Pero es que tenía que hacer este video Porque ciertamente no sé si es que hay en YouTube videos así Este, pero Pero creo que valdría la pena para que un incauto Para que no haya muchos más incautos, ¿me entienden? Se siente feo que te vean la cara de imbécil Y te cobren full por esa caca en Ecuador 50 dólares Aquí te cobran 100 pero es el original El original Incluso te viene con una maldita caja No sé A mi padre creo que le vendieron simplemente Simplemente esto y le dieron Tome, lleve Esa huevada estaba sellada y con caja Y con estuche y con manual Y toda la caca Sí, prefiero mil veces pagar el doble Y que me den el original Que me vean la cara de idiota Lo siento Y así es como se diferencia un maldito Bueno, otra vez Un maldito cargador Este, falseta Que el original Creo que ya caché otra diferencia No, ah, ah Me, eh igual Creo que ya les di los puntos más o menos ahí básicos Entonces, bueno No sé qué decir más Ciertamente todos somos víctimas de este tipo de estafadores de mierda Y bueno, no sé qué más decir Hay tantas cosas que pasan por mi cabeza Que no duraría nunca Ni la batería ni la memoria Para estudiar un video de todo esto Muchas gracias por seguirme otra vez Este, déjame en tus comentarios Este, qué, cómo Qué, qué, qué Qué te parece esto Qué es lo que piensas Yo pienso que es Me están viendo a las putas bolas Me están viendo a las huevas Y es lo peor O sea, lo peor que me pueden hacer es verme a las bolas No, no Me siento un imbécil Me siento un imbécil Lo soy Pero una cosa es que lo sé Y otra cosa es que me siento un imbécil Otra vez Muchas gracias por seguirme Este, y disculpa que diga tantas huevadas en este video Pero es que tenía que sacármelo del pecho No tengo Es un desfogue Estos videos son un desfogue Entonces Tenía, tenía, tenía que hacerlo Este, muchas gracias por seguirme otra vez Déjame en tus comentarios Qué carajos piensas de este tipo de situaciones Este O deja cualquier cosa Cualquier comentario, sugerencia, lo que sea Pues en la caja de comentarios Muchas gracias otra vez por seguirme Soy Byron Un ecuatoriano en Japón Y nos vemos la próxima Chau Un ecuatoriano en Japón